Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas como cada miércoles ya sabéis que hago una selección de las preguntas que me dejáis en los comentarios del último vídeo de preguntas y respuestas así que como siempre muchas gracias a todos y acordaros de dejar aquí todas vuestras dudas y preguntas que tengáis sobre pesca para que las responda en el próximo vídeo si son más o menos originales pues mucho mejor y que ya he respondido muchísimas, o sea que ya no quedan tantas por responder, quedan muchísimas pero cada vez menos así que nada, como digo podéis hacer esto y también darle a me gusta a las preguntas que veáis que os interesan para que yo vea si se quedan más arriba y así responderlas en este caso he hecho precisamente esto, buscar las que tenían más me gusta, o sea las que intuyo por eso que tienen más interés y por lo tanto vamos a ir a responderlas Bien, en cuanto a las preguntas que tenían más me gustas, la mayoría eran las que me comentabais que hiciera un vídeo sobre vacoretas, sobre señuelos para vacoretas porque yo lo comenté en ese vídeo, si queríais un vídeo así tipo tutorial sobre esta especie de peces así que bueno, me reservo todas estas preguntas para un vídeo precisamente un poco más extenso sobre las vacoretas así que voy con otro tipo de preguntas de esas que había un montón, lo agradezco un montón, pero las dejo como digo de lado para responderlas en un próximo tutorial Así que empiezo con la pregunta de Jaime Sanz, que también tenía muchos me gustas y me dice ¿Para pescar lubinas en la espuma qué señuelo le recomiendo? Bien, es una pregunta muy general, pero en estos casos, como ya os he recomendado otras veces, tenemos que centrarnos no solo en el pez que buscamos sino también en las condiciones, o sea, no todos los señuelos funcionan bien en todas las condiciones por eso a veces no solo es necesario saber que un señuelo funciona bien para esa especie sino también que nos vaya bien, que trabaje bien en condiciones específicas como en este caso son de espuma condiciones de espuma suelen significar evidentemente corriente, a veces viento, olas que suben y bajan, claro y esto nos implica tener que utilizar señuelos que aguanten bien esas condiciones ahí por ejemplo un vinilo totalmente sin plomar, que es muy efectivo para la lubina, es más complicado y menos funciona a no ser que encontremos una ventana de espacio donde podamos utilizarlo muy concretamente pero yo en este caso te recomendaría señuelos tipo Minnow, o sea, señuelos que llevan babero porque en este caso se agarran al agua y es más difícil que las propias olas lo saquen del agua o incluso el viento también lo saque del agua en caso de que haya viento en esas condiciones cosa que aquí me suele pasar normalmente porque al no tener mareas aquí en el Mediterráneo para que haya espuma muchas veces necesito el viento que mueva el agua evidentemente si puedes pescar sin viento mucho mejor, mucho más cómodamente hay un paseante hundido también te puede funcionar bien porque hay que encontrar bien el equilibrio en cuanto al peso del señuelo para que se mantenga dentro del agua, dentro de la espuma y que las olas no lo saquen de allí por lo tanto una opción muy interesante son los Minnow, como digo con babero sabes que se agarran al agua y se van a mantener mucho mejor dentro de la espuma, dentro de las olas en esos casos también Minnow que se mueven lentamente a mí me gustan mucho como el Comumo 2 de Iman, en concreto el modelo 2 que se mueve con muy poca velocidad de recogida e incluso algo muy interesante que me ha funcionado es dejarlo quieto en el momento que si estás pescando por ejemplo una playa, una zona de poca profundidad el momento que la ola se va lo dejas quieto sin recoger y como la corriente se lo quiere llevar para atrás tú lo mantienes frenado sin recoger como digo y el señuelo ya se va moviendo en ese punto muchas veces la alubina lo puede atacar porque cree que es un pez que intenta ir contra corriente y no puede, está estático porque intenta ir contra corriente y no consigue ganar la fuerza del agua esa es una buena opción también, por lo tanto Minnow sería mi recomendación David Jiménez me pregunta en invierno cuando hace mucho frío diciembre, enero, febrero cuáles son los peces más activos, esto como siempre depende de la zona, yo te puedo hablar de mis zonas de pesca seguramente las compartas si vives en España también, sobre todo en la parte del Mediterráneo y suelen ser lubinas y sargo, estos son los peces que más fácilmente puedes pescar así en general por aquí también tenemos las bacoretas sobre todo de tamaño más grande que en invierno es un buen momento para buscarlas también los calamares, evidentemente los cefalópodos, pero centrándonos más en peces lubina y sargo son meses bastante productivos para estos peces porque en algunos casos están precisamente en periodo de fresa con lo cual están algo más activos muchas veces, tanto las lubinas como los sargos por ello mismo es un momento en el cual hay que cuidar especialmente los peces y sobre todo devolverlos al agua y más si capturamos un pez que tenga huevos, que veamos que está con la barriga muy grande seguramente es porque sea una hembra ahobada y ahí es muy importante el captura y suelta pero sí, lubina y sargo son dos especies muy interesantes a buscar en estos meses si hace rockfishing también otros espáridos como las obladas, por aquí también las doradas se capturan muy bien en pleno invierno, por las zonas donde se capturan, que son zonas normalmente de muy poca profundidad y el agua se calienta un poquito más los días que sale el sol, es más fácil que esté un pelín más alta de temperatura y los peces están algo más activos, son otras especies alternativas también a esas dos Antonio de la Torre me pregunta, me comenta que le gustaría aprender a pescar con señuelo más un raglow en la misma línea ¿puede ser? me pregunta, bien sí que puede ser, creo que no tiene demasiado misterio lo único que tienes que hacer es eso, atar un raglow en la misma línea ahí tienes varias opciones, hacer un nudo palo mar, dejar un extremo muy largo para, bueno muy largo o de un metro o algo menos de un metro para poder atar ahí el señuelo digamos principal que te va a dar peso para atar personalmente no me gusta, no es lo que busco, no busco capturar peces a toda costa y de cualquier manera sino que me gusta más pescar con el señuelo que estoy pescando pero si ya va totalmente a gustos y cada uno pues hace lo que quiere además de esta forma puedes conseguir algún doblete si es algo que buscas, si buscas efectividad y productividad como digo es así de simple poner un raglow en la línea nada más simplemente tienes que centrarte en mover el señuelo digamos principal que te da peso en moverlo correctamente si por culpa de llevar el raglow no puedes mover bien el otro señuelo como sería el caso de usar un paseante, el raglow te podría llegar a frenar algo en la línea y no dejarte hacer correctamente el movimiento, esto es en lo que te tienes que centrar básicamente que es lo que te puede dar problemas, que el propio raglow no haga que no puedas mover correctamente el señuelo que estás usando en ese momento, pero si estás usando un jig por ejemplo pues sí, poner un raglow o algún tipo de plumita, algún tipo de señuelo de este estilo muy ligero puede ser una buena opción como digo para conseguir dobletes incluso Sigo Nelson Vota que me pregunta ¿qué equipo recomiendo para pescar tanto desde barco como desde tierra? bien, este tipo de preguntas tenéis que valorarlo más vosotros mismos, o sea si vas a pescar más desde costa pues te interesa más un equipo que te sirva mejor desde costa aunque estés un poco incómodo desde embarcación o si vas a hacer justo lo contrario y en este caso evidentemente cambiar los factores estar más incómodo en tierra pero más cómodo desde embarcación básicamente desde embarcación cañas más cortas siempre para que no nos molesten no necesitamos mucha longitud, una caña muy larga puede ser muy molesta si pescamos desde embarcación básicamente esta es la diferencia principal, luego si vas a pescar en zonas de mucha profundidad con señuelos bastante pesados pues también ten en cuenta que necesitarás para pescar desde embarcación un carrete que te permita hacer eso, o sea un carrete de ratio lento para que no sufra tanto el mecanismo mientras recoges ese señuelo, pero no me indicas como pesca realmente, o sea que poco más te puede ayudar básicamente tener en cuenta estas cosas, la longitud de la caña y la potencia del carrete Carlos Quesada me pregunta si hago algún mantenimiento al carrete aparte de endulzarlo después de cada jornada de pesca me comenta que con el paso del tiempo sus carretes ya no van tan finos, tan suaves como al principio y que le gustaría que comentara si tiene algún truco para ponerlos no sé qué significa eso, bueno si tengo algún truco supongo para que no pase eso saludos desde Mallorca, saludos desde Menorca bueno yo precisamente para eso, después de muchísimos años y probar muchísimos carretes distintos de gamas súper bajas poco a poco fui ahorrando para ir comprándome los Shimano Stella que son los que uso hoy en día simplemente pues ahorrando porque veía precisamente eso, tenía este mismo problema que tú cosa que mucha gente no entiende por qué gastarse más dinero en un carrete que al final te hace la misma función que otra y es así, simplemente dependería de cada uno cuánto valore la suavidad del carrete también la durabilidad, yo tengo el Stella 1000 por ejemplo que es el más antiguo que tengo de los Stella es el carrete que más he maltratado además y funciona básicamente como el primer día habiéndole cambiado lo único los rodeamientos del guía hilos que es algo que pasa en todos los Shimano creo que Daiwa también da problemas en ese aspecto, no sé ya otras marcas si también dan problemas frecuentemente pero los rodeamientos del guía hilos era algo que la primera parte del carrete por la que pasa el hilo lleva bastante agua y se acaban oxidando, no sé qué tengamos que le llevemos un mantenimiento muy meticuloso de esa parte pero como es algo bastante barato, se puede sustituir uno mismo muy sencillamente pues yo tampoco le dedico eso, un mantenimiento muy exclusivo a esa parte pues quiero cambiarlos una vez cada dos años, una vez al año, depende de cuando haga falta pero poco más, como digo, precisamente para no tener estos problemas me fui comprando los Shimano Stella que además no me salieron tan caros, el Stella 1000 por ejemplo lo compré de Estados Unidos cuando el dólar estaba muy abajo y me costó unos 300 euros totalmente nuevo y con seguro de envío, etcétera, etcétera el 2500 me costó 250 euros, eso es porque era de segunda mano, yo quería ese modelo en concreto y ya no estaba a la venta, solo se encontraba de segunda mano, igual que el 4000 el 5000 tuve suerte y lo encontré nuevo, una tienda que se lo quería quitar de encima y me costó también súper poco, luego el 14000 y así que bueno, lo encontré de oferta o sea que me costó menos de lo normal y el 18000 que también tengo, no compré en Japón porque era el único sitio donde lo encontraba también de segunda mano, no me costó muy caro, o sea que me salió muy bien de precio y estoy contentísimo con esos carretes especialmente por eso porque después de, como digo, el Stella 1000 que es el que más caña le he metido más lo he maltratado, más peces grandes he sacado en relación al pequeño tamaño del carrete teniéndolo desde 2011 con el mantenimiento por debajo de los mínimos siguen funcionando como el primer día como digo, le he cambiado un par de veces los rodeamientos del guía hilos en 11 años en 9 años, perdón, lo tengo desde 2011 hasta 2020 y le he cambiado también el pomo porque se desgastó, creo que es algo que podría mejorar mucho Shimano en esta gama de carretes el pomo de serie no está mal pero se desgasta, más si le das muchísimo uso como le he dado yo pero por eso me compré esos carretes, para no tener que hacerles mucho mantenimiento y que me aguantaran con la misma suavidad del primer día por eso, en ese caso te puedo decir que 9 años y al final te sale a cuenta, porque si no, si te estás comprando carretes de 100€ y te tienes que, si los usas tanto como yo, que es lo que me pasaba a mí y lo sé por experiencia, por eso lo digo me tenía que comprar un carrete casi cada año del tamaño que estaba usando así que es verdad que estuve muchos años solo usando carretes 1000 y 2500 ya no usaba más tamaños, el spinning más pesado que hacía era con el 2500 pero como digo, pasé por muchos, empecé el Rock Fishing con el Shimano Hyperloop que cuesta 19€ y la verdad es que me funcionó muy bien pero evidentemente al poco tiempo de uso, sacar algunos peces de 4 o 5 kilos ya tenía mucho juego en muchas partes tuve también Shimano Seido, Shimano Sedona, Sahara, he tenido un montón y como digo, he acabado optando por la gama más alta para evitarme problemas en cuanto a mantenimiento, pues si quieres ser muy meticuloso, que te dure más pues cada cierto tiempo ir engrasándolo es abrir el carrete, retirar la grasa antigua, ponerle grasa nueva, etcétera, etcétera pero igualmente el problema también está luego en la calidad de los materiales cuanto menos te gastas, menos materiales de buena calidad hay en el carrete por lo tanto es fácil que cojan juego, ya no solo por el tema del engrase o no simplemente es por el material en sí o sea, aquí ya tienes que valorar un poco si te vale la pena comprar gamas más altas o si no, depende del uso que le des yo como le daba muchísimo uso, me decanté por ahorrar y comprarme estos carretes además aprovechándome de ofertas de manera que me he gastado realmente poco dinero para lo que son los carretes según una pregunta de Papzal que me comenta como equilibrio la línea madre y el bajo o sea, el trenzado y el bajo de línea si uso una de las dos líneas más resistente que la otra bien, yo a esto de forma general no le veo demasiado sentido en condiciones específicas sí si necesitamos un bajo más grueso por el motivo que sea porque pescamos peces con dientes, etcétera, etcétera pues ya es otro tema pero de forma general no de forma general utilizo un intento que sea más o menos la misma resistencia tanto de trenzado como de bajo de línea esto es porque si no creo que estamos obteniendo las desventajas de utilizar hilos más gruesos sin optimizar las ventajas del hilo más fino ¿por qué digo eso? porque por ejemplo si utilizamos un trenzado que aguanta muchísimo más que el bajo de línea perdemos lance, la corriente nos arrastra más el hilo el viento también o sea que tenemos esas desventajas que no aprovechamos porque luego el bajo de línea se nos va a romper con mucha más facilidad al aguantar mucho menos y al revés si ponemos un bajo de línea mucho más resistente que la línea trenzada es que el bajo de línea va a aguantar mucho pero si nos va a partir la línea trenzada a la que le exijamos un poco de más o sea que yo intento que estén más o menos equilibrados como digo más o menos, tampoco me fijo mucho muchas veces me baso más en los diámetros que ya me conozco y que uso desde hace mucho tiempo y que me funcionan bien esto lo podéis encontrar creo que en el vídeo que hablo sobre bajos de líneas lo puedo dejar por aquí enlazado creo que ahí puse un poco lo que hago en función de cada técnica de pesca en función del trenzado que utilizo el bajo de línea en diámetro que es por lo que yo me guío más sí, una pregunta de David Pérez que me habéis comentado últimamente varios no sé muy bien por qué y es que me dice que se ha fijado en que suelo dejar apoyados los señuros o sea, enganchar los señuros en las anillas de las cañas colgando me pregunta si no perjudica, si no perjudico así la cerámica me comenta que podría ir arañándose y malmetiendo la cerámica sí que podría pasar si lo hiciera de esa forma pero es que no lo engancho en la cerámica de la anilla evidentemente lo engancho en el bastidor de la anilla o sea, donde es una parte de acero de esa forma el señuelo nunca toca o no debería tocar nunca la cerámica y por lo tanto dañarla ¿por qué me comenta eso? para los que no lo sepáis y seáis más nuevos pues porque si se daña la cerámica podemos tener un problema muy grave y es que normalmente por cómo se rompe corta muchísimo y nos va a cortar el trenzado con mucha facilidad podemos estar perdiendo varios señuelos hasta que nos damos cuenta de que hay una anilla un pelín rota y eso, o sea, la cerámica de la anilla y eso nos está cortando el hilo cada lance o cada X lances porque va debilitando el trenzado o sea, que esto es muy importante tenerlo en cuenta y si os pasa alguna vez perdéis dos señuelos seguidos porque se os rompe el trenzado y no sabéis por qué revisar meticulosamente las anillas sigo con Marco Caparrós que me comenta que tiene dos preguntas y es que cree que no ha respondido no me acuerdo ya si las he respondido o no pero me comenta que por una parte cuánto tiempo paso en un mismo spot hasta cambiar a otro si conozco ese spot y si es el mismo tiempo que en un spot nuevo me dice que busca zonas con poca influencia de pesca en su zona y que no sabe si es porque es un impaciente me pone entre paréntesis que está dos horas pescando o si realmente lo hace bien bien, es que en estos casos no hay bueno o malo por eso digo que no me acuerdo si he respondido a esta pregunta porque realmente no tiene respuesta como digo, no hay bueno o malo no hay algo que esté bien o algo que esté mal depende mucho del spot de las especies que busques y para tener realmente una teoría exacta habría que evaluarlo muchísimo hacer un estudio muy concienzudo para ir apuntándote el tiempo que estás en cada spot en función de si es nuevo o no en función de la especie que buscas en función de la técnica que utiliza o sea, son preguntas que no tienen respuesta y yo lo que hago es guiarme un poco por mis sensaciones por si yo estoy bien o no al final hago lo que me es más divertido a mí si me aburre estar en el mismo sitio pues cambio y ya está, no pasa nada vamos a pescar, o al menos en mi caso y espero que la mayoría de vosotros para pasárnoslo bien con lo cual, como digo, hago con lo que estoy más a gusto a veces voy a pescar con el equipo más pesado un rato y me aburro y voy a hacer un fishing o al revés o sea, todo depende de cómo me sienta ese día cómo me sienta en ese spot como digo, no hay bueno o malo y ya sé que muchos de los que empezáis os hacéis este tipo de preguntas es totalmente normal pero como digo, no hay bueno o malo no hay una respuesta exacta y al final tenéis que hacer lo que os divierta más y lo he comentado muchas veces no busco como motivo principal de ir a pescar la efectividad, la productividad del sacar cuantos más peces mejor imaginaos si os digo que una técnica efectiva es lanzar un popper y dejarlo 5 horas ahí en el agua sin moverlo yo preferiría sacar menos peces pero mover el popper porque me divierte más por poner un ejemplo que se me ocurre ahora sí pero como digo, lo importante es pasártelo bien lo importante es estar cómodo y como digo, estar entretenido si algo te aburre si dos horas son muchas y te aburres pues cambia cuando llevas una hora pescando o sea, al final todo se basa en pasárselo bien al menos desde mi punto de vista y creo que desde la mayoría de los cuales vamos a pescar porque nos gusta y acabo una pregunta de Arnold Christie que me comenta que le gustaría saber cómo hago para que cuando lanzo el trenzado no se arquee haga una curva en el aire y me pone entre paréntesis ya que le pasa mucho me comenta con el viento que tiene en su zona bien, si te refieres al viento lateral que se lleva el señuelo o sea, el hilo siempre va a hacer una curva en el aire eso es por la trayectoria del señuelo no podrías tener siempre el hilo tensado si no hubiera aire o sea que esto es imposible al menos de momento o sea que en estos casos supongo que te refieres al viento lateral sobre todo pues lo que hay que hacer una vez el señuelo está en el agua si te refieres al momento de lanzar lo que tienes que hacer es lanzar más paralelo al agua no tan para arriba porque así el viento se lleva mucho el señuelo si lanzas más recto más paralelo al agua se lo va a llevar menos si te refieres a mientras el señuelo está bajando lo ideal es controlarlo con la mano simplemente vas controlando el hilo con el índice del pulgar de la mano derecha por ejemplo en la izquierda como te vaya mejor pero ir controlando que la comba que hace el hilo no se haga más grande sino que le estés dando el hilo justo para que el señuelo vaya bajando simplemente luego si no le puedes dar hilo porque al mínimo que le das hilo el viento te arrastra ese hilo se lo lleva te hace más comba incluso hace surfear el señuelo o sea lo saca del agua el viento porque sopla mucho viento pues ahí ya tienes que cambiar de señuelo o cambiar de zona e intentar lanzar a favor de viento estas son las opciones que tienes básicamente bien nada más por hoy espero que el vídeo os haya parecido interesante espero que la respuesta os haya gustado que hayáis podido aprender algo y siempre intento aprender algo nuevo con estos vídeos o sea que os agradezco muchísimo todas las preguntas que me hacéis espero que me dejéis muchas más en este vídeo también y nada si os ha parecido interesante dadle a me gusta al vídeo para que sigamos con esta sección compartidlo en vuestras redes para que lo vea más gente y suscribiros al canal para aprender los próximos vídeos yo sin más me despido hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!